Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Hoy destacamos que los de Aurelia ganan poder en Coca-Cola, que Urbas se plantea dar el salto a Wall Street y les contamos cuáles son las 10 citas claves de agosto en el IBEX a las que tiene que estar pendiente. Les contamos la operación de Olive Partners, sociedad cuyo principal accionista es la familia de Aurelia y que controla el 35% de Coca-Cola Europacific Partners. El grupo eleva su apuesta por Asia y se consolida como el mayor embotellador mundial de Coca-Cola. Ha alcanzado un acuerdo con The Coca-Cola Company para comprar Coca-Cola Berberage Philippines, su embotelladora de Filipinas, junto al conglomerado empresarial del país asiático, AEV. Se hará así con el 60% de la embotelladora en una operación que la empresa valora en 1.800 millones de dólares y que pagará en efectivo. En 2021, Coca-Cola y entro en los mercados de Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Papua, Samoa y Fiji. También les contamos que el presidente y máximo accionista de Urbas, Juan Antonio Acedo, presentará este viernes a los accionistas de la compañía un ambicioso plan estratégico hasta 2028 para convertir a la constructora, ahora en horas bajas en bolsa, en uno de los valores de referencia del sector. El ejecutivo ha destacado expansión que quieren elevar las ventas hasta 1.500 millones de euros y subir el EBITDA a 248 millones, fruto exclusivamente del crecimiento orgánico. Para que la acción gare visibilidad, la dirección de Urbas ya se ha puesto en contacto con un banco de inversión que prepara el salto a otros mercados y están analizando el dual listing para cotizar también en Wall Street. La nueva hoja de ruta supone quintuplicar las cifras del año pasado en apenas 5 años. Por último, les destacamos hoy 10 fechas clave de referencia para atender a los sobresaltos del mercado en agosto. Las dos primeras son hoy mismo. El Banco Central de Inglaterra tiene previsto subir los tipos hasta el 5,25% y también se presentan los resultados de Apple que tendrán una influencia decisiva en el cierre de Wall Street. Mañana tendrá lugar la reunión de la OPEP con implicaciones en la escalada del precio del petróleo a máximos desde abril que reactiva la amenaza de las presiones inflacionistas. También se conocerá mañana el informe de empleo de Estados Unidos, el dato macro más esperado de la semana que pondrá a prueba la firmeza del mercado laboral, uno de los más vigilados por la FED en sus ajustes monetarios. Casi una semana después, el 10 de agosto, conoceremos el dato de inflación de Estados Unidos que podría bajar del 3% y aliviar las presiones de la Reserva Federal. Este organismo publicará sus actas el 16 de agosto y dará pistas de si la subida de tipos de julio fue la última del ciclo. El 22 se celebrará la cumbre de los mercados emergentes, los BRICS, que pueden desvelar acuerdos económicos o geopolíticos importantes. Un día después, el 23 de agosto, NVIDIA, protagonista de las subidas bursátiles, presenta resultados y se publicará uno de los datos macro con más influencia en los mercados, el índice PMI de la Eurozona, Japón, Australia o Reino Unido. Y por último, el 24 de agosto, empieza la reunión de Jackson Hole, cita de los responsables de los principales bancos centrales del mundo. Para hoy, en el plano internacional, se sigue de cerca también el golpe de Estado en Níger, después de que ayer Francia comenzara a repatriar a sus ciudadanos en el país. Atentos también a la caída generalizada de las grandes bolsas tras la rebaja de calificación de la deuda de Estados Unidos. También hoy SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha lanzado esta madrugada al espacio un nuevo satélite de telecomunicaciones de Intelsat a bordo de un cohete Falcon 9. En España, el CIS publica una encuesta previa a las elecciones que revela las motivaciones de voto y se celebra la reunión de la Junta Electoral Central en el Congreso de los Diputados. En cuanto al tiempo, las altas temperaturas dan un alivio y presentan descensos generalizados. El IBEX volvió a cerrar ayer en negativo con una caída del 1,83% hasta los 9.328 puntos. Financial Times destaca hoy que los inversores ven ahora sombrías las perspectivas económicas de la zona euro y dudan respecto a un aterrizaje suave de Estados Unidos. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 3 de agosto. Soy Marga Castillo y han escuchado la primera de Expansión. Nos puedes seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las plataformas Spotify, iVoox y Apple.